En algunas panaderías ya hubo aumento, se fue en algunas partes a 20 pesos y en los supermercados ya hace como un mes y medio que ya estaba a 22. En los supermercados que son grandes de nuestra ciudad ya está a 22. ¿Era lo que se esperaba? Sí, porque el problema está que la harina de 170 se fue a 248, 250. Y dice que en esta semana va a ir a, quiero decir, a 370. ¿Cuánto hace? Hará tres meses que estaba a 45 y 70 pesos y hoy está, la más barata está a 308 pesos. Y una harina más o menos de 4.0 anda entre los 348 pesos. ¿Esto sería el último aumento del año en el pan? No, creo que no, porque hay dificultad en la producción del trigo, que dice que el trigo se secó una gran cantidad, un 50%, y dice que también existe una fábrica, o sea, un molinero muy grande que presentó quiebra. ¡Gracias!